En nuestro país ahora estamos viendo que el mayor problema lo tenemos por violencia feminicida. Esa indiferencia del Estado frente a la violencia contra las mujeres se está traduciendo cada vez más violencia. Y ahora son las niñas. México tiene el deshonroso primer lugar en feminicidios de niñas. La fundadora del Observatorio de Violencia Social y de Género, Argentina Casanova Mendoza, afirmó que en los últimos dos años se ha recrudecido la violencia feminicida en México como resultado de la impunidad. Y es que reprochó que tampoco se considera como delito grave el intento de matar a una mujer. ¿Por qué tenemos un incremento en la violencia feminicida? El resultado de que haya un incremento es porque hay una impunidad. Se envía el mensaje de que hay tolerancia hacia la violencia. Estas justificaciones de no investigar como feminicidio o que cuando se investigan como feminicidio se dan las penas mínimas, que se considere como un delito grave la tentativa de feminicidio y no haya derecho a la libertad que se lleve con prisión preventiva. Reprobó que el sistema judicial siga manejándose de manera patriarcal. Es vergonzoso que una persona sentenciada y hallada culpable por tentativa de feminicidio esté afrontando su proceso de reconsideración de su sentencia, de su amparo en libertad. Eso habla de que tenemos una justicia patriarcal. Y eso está ocurriendo en Campeche en el caso que litigamos en la organización. Al sistema judicial se le hace muy fácil dejarlos en libertad. Cuando una mujer es imputada por un delito, no hay la menor duda de que lleva el proceso en la prisión. Eso nos habla justamente de que seguimos teniendo justicia patriarcal. En México, cada día son asesinadas 10 mujeres, incluso niñas, a quienes la mayoría de los casos le quitan la vida por violencia sexual. De acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, solo en enero de este 2020 fueron asesinadas 320 mujeres. Hace algunos años yo hice una estadística y señalé y publiqué que en el estado de Campeche teníamos feminicidios de niñas. Eso lo reporté como en el 2012. Y hoy empieza a ser noticia a nivel nacional porque se empieza a reconocer que la asesinan por las mismas causas que matan a las mujeres, por violencia sexual. Porque eso es lo que hay detrás del feminicidio. De la alerta de género contra las mujeres, un mecanismo implementado para enfrentar y erradicar cualquier forma de violencia, dijo que mayormente no funciona por la incapacidad de los servidores públicos, pues algunas autoridades creen que no vale la pena activarlo solo por una persona afectada, cuando es todo lo contrario. Una alerta no funciona por la incapacidad de los servidores públicos que están al frente de su operación, porque no saben qué es lo que se tiene que hacer. Justo por eso se vuelve una cadena de concesiones institucionales, en las que lo último que importa es la vida de las mujeres. Cuando un servidor público sale y dice que el feminicidio no es grave, porque no son muchos, se está burlando de la vida de las mujeres, porque con uno es suficiente para que sea grave, porque ninguna mujer tendría que ser asesinada por el hecho de ser mujer. Con imágenes de Emilio Espadas y edición de Wilber Villagrana, para Telemar Noticias, Tani Damine Díaz.